En esta nota que hizo Pedrito. ¡Pedrito! Martín, un minuto, queríamos hablar con vos para saber cómo estabas, cómo va. Muy bien, chicos, pero voy a hablar solo de temas profesionales, les agradezco mucho. Bueno, igual te vemos bien acompañado. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te están saliendo con Martín? Por eso lo guardo para mí. ¿Están en pareja? Sí, súper. ¿Por qué es en contacto Martín con Luciana? Muchas gracias. Sí, estar conmigo. Claro, bueno, muy bien, ahí poniendo los puntos como corresponde. Y no sé, yo la novia, por supuesto, muy feliz. ¿Te molesta un poco a veces que se hable tanto? Para nada, no, para nada. Estamos juntos y estamos hablando de nuestro presente, no del pasado. Porque hace poquito salieron unas fotos de él con Luciana y han dicho que eran actuales. ¿Te molestaron esas fotos? ¿Cómo? ¿Te molestan hacer fotos? No, para nada, para nada. Estaba al tanto. Porque es parte de la exposición, ¿no? Súper. ¿Cómo? Que digo, es parte de la vida de Martín, del pasado también. Yo tengo el mío, los dos tenemos nuestro pasado. Son muy simpáticas, queremos preguntarte si hay convivencia, están pensando en eso. Estamos conviviendo, cada uno en su casa. Un poco más. Una pregunta que es inevitable en el día de hoy, una etapa de la revista Caras con Luli Salazar, diciendo que se veía como primera dama. Bueno, hay que preguntarle a ella. ¿Cómo la misma? ¿Primera dama? No, no, chicos, comentarios profesionales y de mi vida personal, tranquilos. Así que... ¿Estas opiniones políticas que está teniendo o esta incursión que está teniendo? No, no hago opiniones sobre las opiniones de otros y tampoco asesor a nadie. Fuerte jugó, el cronista jugó fuerte. Pedro, Pedro, es el sucesor de Mirta. No, no, jugó fuertísimo, fuertísimo. ¿Entendés que me daba cosa a mí? Calor. Qué bien cómo se la bancó Pedrito, ¿eh? Sí, bueno. Ah, ¿era Pedrito que preguntó? Claro. Pedrito, estás en tu... Perdón, Tommy, me ponchás que quiero ser parte... Hablale a Pedrito. Pedrito, estás en tu mejor momento, nada más. La verdad que sí. Y qué bien ella, qué bien Luli. Esa es una lady, total. Sí, sale ya hace bastantes meses, ya tiene 41 años, es empresaria turística. Qué joven. Vos sabés que tiene dos hijos adolescentes y han conformado una familia ensamblada. Martín también tiene a Martina y a Tomás. Se llevan muy bien los cuatro chicos, los dos hijos de Martín y los dos hijos de Lulú. Ha sabido cultivar un perfil muy bajo, pero es cierto lo que rescatabas vos, Agus. Por lo general en eventos, cuando los periodistas la toman de asalto, de sorpresa, suele ser muy amable. Y él también, cuando responde a su perfil político, es políticamente correcto. Excelente, Lulú. No ser muy amable, sino muy inteligente en la respuesta, porque fue muy hábil en no dar un solo título. Todo bien, todo bien. Marcó la cancha igual, eh. Gracias, gracias, gracias.